Un policía que esnudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos en el parque se encontró Un policía que esnudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mundo y hoy yo sé lo que yo escuché Mandaron traer al mundo y hoy yo sé lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Y los bailadores Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo También los doctores Ahí viene el mudo Y los licenciados Ahí viene el mudo Esos arquitectos Ahí viene el mudo Y los abogados Ahí viene el mudo Y la santanera Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo Aguas con el mudo Ahí les viene el mudo Aguas con el mudo Aguas con el mudo ¡Ey!